Bueno, chicos, muy buenas tardes. No me pueden hablar. Y eso es debido a que están silenciados los micrófonos. Muy bien. Ahora sí. Hola, Inge. ¿Qué tal? Hola, chicos. ¿Cómo les va? Buenas tardes. Buenas tardes, Inge. Hola, Karin. Karincita, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas tardes. ¿Qué? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Bien, a ver, antes de empezar con el PAE de hoy día, tenemos varios anuncios para los chicos. A ver, primero, vamos a ver qué fecha es la que salió la más votada para rendir el examen final de la asignatura de la química orgánica. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Lo tenemos aquí calientito cuando rendimos. No he visto los resultados, les estoy sincero, así que lo voy a abrir ahora con ustedes por primera vez. El día electo es, uh, ¿no? Fíjate, el 88% de las personas que toman la química orgánica 2 vota para rendir el examen el día jueves 30 de septiembre a la una de la tarde. De ahí, pues, ha habido, ¿qué? Cuatro personas para el viernes, tres personas para el lunes y solo tres personas para... ¿No es cierto? Aquí lo tenemos, ¿no? Aquí están las respuestas, 88%. Bien, entonces, listo, pues, chicos, quedamos de esta manera y, pues, de esta forma ya dejamos ajustado el examen de la química orgánica que tiene que ir de todo lo que hemos hablado, ¿no? De todo lo que hemos hablado desde nuestra primera unidad. Bien, sí, seguimos con la planificación como la habíamos establecido en la clase el próximo día lunes a las seis de la tarde y ya le damos por finalizada la parte teórica de la materia con faltó explicar una partecita pequeñita de lo que son los lípidos y ya desde ahí el martes habíamos una sesión, si es que la consideran necesaria para lo que son dudas, preguntas de toda la materia y de ahí ya nos vemos directamente el día jueves en la... en la... en el examen. Bueno, no nos vemos, sino pues nos conectamos un segundo, les doy instrucciones ya se lanzan ustedes a hacer la... la... como es esto, la prueba. Bien, luego quería enseñarles para ver cómo se va moviendo el tema del Twitter y la presentación de las infografías de los... de los herbicidas, ¿no es cierto? no se olviden de que deben sacar ustedes el reporte de... de las interacciones totales de este día domingo, ¿no? Busquemos aquí en Twitter algo que diga el yo divulgo FQ que es el primero, ¿no? de los... de los... de los hashtags que estamos utilizando ¿sí? y aquí está el más reciente, ¿no? ¿hay alguien que no ha publicado su tweet? ¿todos han publicado ya? me gustaría escucharles yo no publico, Inge ahorita estoy en eso es que no sé cómo publicar en Twitter perdón lo importante es el texto introductorio recuerda a Lina Marlene que tienes... que dale un texto introductorio o sea, algo que diga ¿sabías qué tal cosa? y ahí buscar un dato que te parezca relevante de la molécula que a ti te tocó y le adjuntas como imagen la infografía oye, no se está cargando por lo que yo, ¿no? no se está cargando el tweet aquí por lo que estoy viendo que extraño ¿sí? pero bueno, básicamente es esto a ver, tengo un... para ver si se nos carga está pensando esto ahí, pero ahí, mira sí, hace... ahorita, fíjate ha publicado Luis Caiza Paucar su tweet, ¿no? entonces ahí ya les digo a los que estén más chévere ah, mira alguien ha publicado un gift del machete 60 muy bien chévere está bonito sí, sí está muy bien mira están bien o sea salió bastante bien la publicación yo les estoy dando el like respectivo a todos los 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 postres y como les he dicho en mi cuenta Twitter haré un RT del que me parezca del dos o tres que me parezcan de lo más de lo más geniales ¿no? de acuerdo entonces creo que ha sido una buena una buena experiencia y esto se se evaluará en función de la rúbrica de evaluación que básicamente es viendo se les compara con el mejor es decir si el mejor la mejor publicación tuvo que se dio 20 me gustas ahí se hace una relación una proporción ¿no es cierto? para el resto de las publicaciones que han tenido otros pero no solo son los me gustas acuérdate que son los los retuits los retuits los comentarios etcétera o sea todo lo que lo que les da la información del Twitter ¿de acuerdo? o sea no es un solo el que más me gustas tiene sino el que más impacto tiene y eso es una combinación de todos los los factores ¿no? entonces y fíjate aquí siempre te ponen en destacados aquí el que mejor va ¿no? el que mejor se ha comportado en los últimos días del tweet ¿no? ¿vale? este de glifosato está interesante mira tú hazlo valido chévere entonces chicos van a descubrir que el tweet es un sitio muy bueno para que ustedes brinden comentarios es una cosa súper interesante súper buena y también quiero hacer partícipes a todos ustedes si es que no lo sabían que desde la asociación de escuela de la facultad de ingeniería química pues está armando toda una red de apoyo para casos de violencia ¿de acuerdo? y de problemas en la en la universidad entonces si quieres ser parte de la red de apoyo es súper chévere busca en twitter a la asociación se están armando space cada semana para pues compartir debatir temas ayer tuve el gusto que en la noche me invitaron a formar parte de uno de los space y está muy bueno porque es información que sirve para todos ¿de acuerdo? y cómo te enteras del space por twitter entonces genial ya tienes una cuenta de twitter donde tú puedes eres libre totalmente de expresar tu opinión que eso es lo súper interesante que me parece a mí del twitter ¿sí? eso y por último bueno tenemos fecha ya del examen tenemos ya cronograma para la siguiente semana estamos revisando los posters bueno las infografías de divulgación que están muy chulas y quería compartirles chicos también déjame ver esto de acá el día de hoy bueno efectivamente el 24 hoy día hoy salió ya publicado este artículo científico como ustedes lo ven aquí el cual participamos Pablo Londoño Larrea que lo deben conocer de la facultad o lo deben haber visto por ahí que es uno de los asistentes de investigación y quien les habla y es súper interesante porque esto sale de un trabajo colaborativo que hicimos entre esto de aquí Oak Ridge National Laboratory en los Estados Unidos y Newcastle University de acuerdo a la escuela de computación de Newcastle University y fíjense con orgullo podemos decir de que tenemos aquí el nombre de nuestra universidad y de nuestra facultad chicos esto es lo que a mí personalmente más orgullo me trae aquí y por eso se los comparto porque estamos hablando de ligas elevadas o sea si ustedes entran a la página web de Oak Ridge National Laboratory van a ver de que es el es el laboratorio más poderoso que tiene Estados Unidos en lo que es ciencias computacionales nanotecnología y etcétera y poder ver que estamos nosotros colaborando y trabajando con ellos en las investigaciones realmente me llena de orgullo y se les abre el camino para muchos de ustedes que si es que les gusta la computación les gusta programación los algoritmos de Machine Learning el Python incluso estos famosos ¿cómo es que le llaman inteligencia artificial esas cosas? dices oye esto me interesa es potente te recuerdo de que tenemos firmado un convenio de trabajo entre Oak Ridge National Laboratory desde el 2017 hasta el 2022 entonces mira si es que hay alguien afanado en la computación que le gusta la programación y quiere aprender de estas cosas pues siempre por mi parte también estoy seguro que por parte de Pablito Londoño ¿no es cierto? que somos los dos de la Universidad Central que estamos participando en esto pues encantados ¿no? esto es parte del proyecto de investigación número 26 eso quería quería que lo vean ustedes siempre en los artículos tienes esta parte del funding el funding es de dónde salió el dinero que hizo estas investigaciones ¿de acuerdo? y si ustedes leen por aquí fíjate aquí quien les hable y Pablito Londoño nosotros fuimos apoyados por nuestra universidad que es el orgullo ya les digo que este es el nombre por el proyecto de investigación número 26 que fue aprobado por la resolución del consejo universitario el 21 de marzo del 2017 con este número ¿no? entonces esto es lindo porque si ustedes ven fíjense quiénes son los que aportan para esto de acá el departamento de energía que son los administradores del programa astro que fue Pablo parte del programa astro o sea la verdad estamos en otra estamos hablando de otras cosas chicos la verdad y eso da gusto da gusto porque está en casa porque está en casa y los beneficiarios en el fondo pueden ser ustedes ¿de acuerdo? entonces yo les invito si te gusta la computación te gusta programar quieres aprender de modelos basados en el individuo de técnicas de machine learning de lo que es inteligencia artificial de NetLogo de R de Python pues bienvenidos ¿no? bienvenidos entonces ya estamos con esto estamos listos chicos de mi parte y le doy el paso a la carencita pues para arrancar el último PAE ¿no? el último PAE del ciclo adelante ya Inge muchas gracias sí bueno buenas tardes chicos con todos bueno el día de hoy vamos a hablar sobre sus calificaciones aunque yo pienso que no hay mucho que decir sobre ellos porque todas sus notas están reflejadas en el aula virtual ¿no es cierto? pero les voy a explicar cómo estoy haciendo los promedios y también prácticamente sus notas están casi listas lo único que me faltaría añadir es las participaciones en clases durante los laboratorios cuando yo hacía las preguntas y los puntos extra que van para las personas que han ido ganando las actividades en estas dos últimas semanas con todo ya les ahorita les comparto Inge me puede habilitar hacer la manita para compartir claro carencita ya me alzaste la manita ¿sí no? ahorita ajá sí le ponemos a la carencita como moderadora y adelante ya ok chicos entonces les sigo comentando entonces ahorita les voy a explicar eso y luego vamos a conversar vamos a hacer un conversatorio de algunas cosas para dar por finalizado ya lo que sería este semestre respecto a esta cátedra en cuanto al laboratorio ya déjenme un minuto y me confirman por favor cuando ya puedan observar mi pantalla ya se ve cariño ok gracias chicos bravo nosotros hemos tenido diferentes informes ¿no es cierto? hemos tenido informes y de cada informe hemos tenido una evaluación que ha sido después del informe ¿no es cierto? ok esto ha pasado en todos los informes a excepción de la práctica 7 que nosotros realizamos lo que fueron las exposiciones y recuerdo de ahí todas las prácticas han tenido su informe escrito y la prueba ¿no es cierto? que han dado después de la clase eso adicional a la actividad que realizamos en CAHOOT y la infografía que realizamos ¿no es cierto? ok ¿cómo hice las notas? las notas son primero de cada informe nosotros de cada práctica teníamos un informe y una prueba entonces la práctica la nota de la práctica viene a ser un promedio de estas dos y así sucesivamente en cada práctica ok la práctica 7 va directamente a la nota que obtuvieron en la exposición y la infografía va solita y la actividad en CAHOOT ¿no es cierto? ¿cómo hago la nota al final sobre 20? sería un promedio prácticamente de todas estas notas que son las que están subrayadas y ustedes pueden ver el resultado final de la práctica 1 de la práctica 2 hasta la práctica 8 que fueron las que tuvimos de la infografía y de la actividad en CAHOOT ok que no está considerado aquí aún como les mencioné las personas que participaban en clase que es lo único que me faltaría añadir y los puntos que serían de las personas que han tenido las actividades de esta semana entonces ahorita voy a ocultar estas columnas para que puedan ver sus calificaciones como tienen hasta ahora pueden si quieren hacerle captura o como quieran déjame ver ocultar ocultar y voy a ir pasando no sé si por favor Carol haces una captura y les mandas al grupo para que puedan observar me confirma ok haz una captura y yo voy bajando ya me avisas para bajar ya supongo que ya hicieron captura y voy bajando ya creo que me quedé hasta ahí y ya a ver hasta ahí ya listo sí Karen ya ok muchas gracias ya ¿tienen alguna duda por si acaso chicos de cómo estoy haciendo las notas? bueno todas sus notas están en el aula virtual con la respectiva retroalimentación porque tienen cada puntaje porque no tienen en que les bajé absolutamente todo está detallado pero tienen alguna duda tal vez no me entendieron cómo hice el promedio o alguna situación que me la comenten ahora sí Karen buenas tardes tengo una pregunta en la nota que o sea hasta ahorita claro está la que le hiciste capturar es la que vale seis puntos al simetrío o sea es como toda nuestra nota grupal o como se claro en los componentes del sílabo dice que la parte de laboratorio y componentes grupales vale seis puntos Inge usted no ha hecho con ellos otras actividades grupales perdón me parece que no tenemos más actividades grupales fuera de todas las que fueron hechas dentro del PAE o sea creo que todas las actividades grupales son las que están hechas dentro del PAE ya ok y como se dan cuenta son bastantes ¿no? sí son bastantes lo que sí Karencita hay que hay que ver y esto y esto me encargo yo en el aula virtual de lograr que el promedio de todas estas actividades llegue al valor que les estás poniendo aquí ¿no? porque el aula virtual tiene su propio calculadora de promedio llamémosle así donde saca ya los promedios grupales los personales y los del examen y de ahí sale la nota ¿no? que ya se lleva directamente al sílabo ya y yo una duda tenía ahí porque por ejemplo de ahí en la ah no pues ahí ya tienen claro ahí tienen todas sus notas informe prueba sí sí hay de ver entonces yo te digo tengo que tengo que mirar si me pasas de este ex a mí por favor te agradecería mucho sí y te digo tengo que mirar como le digo a la calculadora de la aula virtual que obtenga el mismo promedio que le estás enseñando tú aquí al final no en la columna amarilla ¿de acuerdo? entonces por ejemplo un fiche extra es la actividad en Cajuz que no estaría en parte dentro de la de la aula virtual se le coloca o sea por eso te digo envíame este Excel y yo le cargo directamente esto al aula virtual y también les va a aparecer la actividad en Cajuz y de ahí pues compararé estas notas que le estás dando con lo que arrojará la calculadora del aula virtual y ahí vemos como entonces únicamente le mando lo único que me falta añadir es las participaciones en clases y los puntos extra y ya entonces ya le hago llegar en G el Excel eso así dentro del mismo Excel ¿verdad? sí sí todo eso dentro del mismo Excel otra pregunta perdón esto de las participaciones y los puntos bueno algo así como extra que habías dicho ¿cómo nos podrías las personas que han participado concurrentemente en las en las prácticas yo tengo notado mi lista así como las personas que no participaban y no me daban ninguna justificación ya ok digamos que tú tienes en un informe no sé voy a coger perdón a la persona voy a coger a Aguirre ya digamos en el informe 1 tiene 16.50 digamos ya ha participado concurrentemente en todos los laboratorios entonces ya no va a tener 16.50 ah no perdón a ver si Aguirre voy a coger este ejemplo o sea todas las notas esto es que no podemos modificar las notas del aula virtual ¿no es cierto? entonces ustedes aquí van a tener una columna más que le voy a hacer ahorita aquí que sería de lo de participación en clase y aquí voy a ir poniendo los puntos que tienen cada uno porque tengo personas que participaban cada laboratorio por ejemplo tengo creo que el que más participaciones tiene si no me equivoco es Andrade que es Jorge el que mayor número de participaciones tiene entonces digamos que Jorge aquí tiene cuatro participaciones yo le hago un ponderado para que esto se le sume a su nota de laboratorio las notas todas estas notas de aquí se quedan pues obviamente como están tal cual en la aula virtual que están calificadas ¿no? Gracias Karin ¿y cuándo nos podrías hacer llegar las participaciones? Pues máximo el día de hoy yo ya en la noche ya hago esto ya y de ello obviamente una vez que ya ponga las participaciones que han tenido aquí durante todas las prácticas y aparte las personas que han ido ganando las actividades en grupo que se han hecho en la anterior semana hace dos semanas también le paso esto al doc y ya estarían sus notas lo único que faltaría aquí agregar es la columna de participación y punto sexta de ahí todos los informes y todas las pruebas ya han tenido ustedes ya las notas están en el aula virtual tal cual ¿alguna otra pregunta? Muchas gracias Karin de nada a ti no tienen ninguna otra duda chicos tal vez creo que está bastante claro ¿verdad? ok bueno si no tienen ninguna otra duda voy a dejar de compartir bueno ya les digo solo faltan esas dos ah sí Marco no perdón no estaba viendo el aula virtual coméntame por favor sí hola ¿qué tal Karin? con respecto me preguntaba si a las personas que hicieron las actividades tendría algún algún tipo de participación también sí las personas que tuvieron la participación o sea que hicieron las actividades las personas que obviamente quedaron en primer lugar en las actividades sí listo solo será gracias ok ya chicos ¿alguna otra pregunta sobre esto? creo que no ¿verdad? ok chicos si no hay preguntas de eso bueno me gustaría conversar hoy día con ustedes si ustedes le escucharon al INGE él comentó sobre la red de apoyo que se está creando en esta en la facultad voy a tocar este tema el día de hoy porque creo que es importante hablar de esto porque yo recuerdo alguna vez que me hicieron un comentario y de que se hablaba de esto de la violencia de no sé ya sea intrafamiliar o de género y me hicieron un comentario que dijeron sí esas cosas pero las tratan en carreras como en comunicación social en psicología en sociología ya pero nosotros somos una ingeniería y eso no nos compete ya entonces ese comentario repercutió bastante en mí porque yo digo ok si bien nosotros no somos carreras sociales pero somos seres sociales somos partes de una de una sociedad no es cierto somos hijos algunos son padres madres tenemos parejas etcétera somos seres sociales nos interrelacionamos constantemente no es cierto yo soy de la idea de que es importante complementar siempre la parte académica con este tipo de cosas porque nosotros no sé si ustedes y yo les mandé se acuerdan de tarea que observen el video que publicó la asociación de estudiantes sobre los acontecimientos que han estado sucediendo en esta en la facultad las últimas semanas y me parece importante recalcar que muchas veces no todas las personas cuentan con un espacio de apoyo a qué me refiero una red de apoyo es decir un grupo de amigos o dentro de tu hogar a quien tú le tengas confianza para hablar de este tipo de cosas que te puedan estar pasando otra cosa importante es que no siempre sabemos identificar cuando nos encontramos en una situación violenta digamos que estamos tan acostumbrados o tenemos tan normalizados determinadas actitudes que no identificamos este tipo de cosas entonces hay situaciones que se pueden evitar antes de que lleguen a sucesos lamentables ok no siempre sabemos identificar eso por eso es importante educarnos la asociación de estudiantes está organizando un ciclo de conferencias que va a empezar el día 28 de este mes el jueves y va a terminar el día 25 de octubre ya van a ser dos charlas por semana siempre en estas charlas hay bastante interacción con el público se puede hacer preguntas directas a los profesionales van a estar psicólogos también profesionales en el área del género se van a tratar temas como bienestar emocional violencia intrafamiliar violencia de género las nuevas crianzas que como mencionaba el ING era el tema que se abrió ayer en el foro en el Space en Twitter y se conversaba y la verdad a mí me parece bastante chévere este tipo de cosas hablarlas al menos en estos espacios porque muchas chicas por ejemplo ayer que hubieron y daban su testimonio son madres de familia y a mí me parece bastante loable como ellas mencionan que están haciendo su proceso de nueva crianza cómo están cambiando el hecho de cómo nos vinieron criando ahora o como mencionaba el ING Pablo como él tuvo que tan joven lidiar con toda esa situación con la mamá de Majo todas esas cosas yo les invito a asistir a este tipo de cosas me parece muy importante mencionarlas y me he dado cuenta que hay una situación no sé si quizá por la falta de costumbre no sé un poquito el miedo quizá de parte de los chicos que no son tan participativos en este tipo de actividades como que no les gusta incluirse pero yo les animo por ejemplo ahorita en la red de apoyo ya hay bastantes chicas solo estamos contando con un chico que es Jair se llama Jair Verde Soto y nos gustaría tener la oportunidad de contar con más chicos y que se unan a este tipo de actividades es importante como les dije formar parte de actividades no solo en cuanto a proyectos que son de conocimiento que obviamente son muy importantes pero también este tipo de actividades nos acercan y nos dan la oportunidad de ver cosas que quizá estamos omitiendo y que son igual de importantes algo más que me gustaría comentarles de esto es que yo creo desde mi punto de vista que ustedes en próximos semestres que ya estén quinto o sexto semestre pueden ser los precursores de nuevos proyectos a qué me refiero esto salió de una idea yo me acuerdo ustedes deben conocer a Dayana que es la presidenta encargada de la asociación de estudiantes y que una vez comentábamos este tipo de actividades y lo comentábamos como que en un sueño en algo que nos tomamos un café y lo comentábamos si sería bueno tener un espacio como este y me acuerdo que empezamos realizando un ciclo de conferencias sobre educación sexual y recuerdo también que únicamente tuvimos poquita acogida quien nos apoyó de parte de la planta de docentes del Inge Pablo con el espacio que nos dio en la plataforma que hay en YouTube de Hablando IQ también la Inge Grace la profe Grace la Inge Caro quienes estuvieron ahí pero recuerdo que estábamos poquitas personas creo que estábamos como ocho personas por cada reunión en sub más o menos pero ya empezamos con esa idea y ahora que por ejemplo estuvimos en el Space el día de ayer yo la verdad no me había fijado en el número de participantes hasta que el Inge lo mencionó y dijo estamos 74 personas más o menos y yo la verdad que no lo podía creer cómo pasamos de tener en un conversatorio en una de estas charlas ocho personas a tener 70 y tantas la verdad me pareció algo increíble creo que todos estábamos bastante emocionados de que tuviéramos tanta acogida con las personas que estaban ahí y en esta retroalimentación que siempre hacemos digo esto nació de una idea bastante no sé esporádica que quizá tuvimos por ahí en una conversación y ahora tenemos el apoyo de más docentes aparte del Inge Pablo de la Inge Carolina de la Profe Grace están docentes como la la ingeniera Jocelyn entre otros entonces me parece bastante importante que esto se vaya ampliando me gustaría quizá darles la oportunidad a ustedes de que sugieran ideas de que quieran tratar temas por ejemplo en el Space de lo que tratamos el día de ayer nuevas crianzas que me pareció bastante importante el día lunes en cambio o perdón el día de anteayer tratamos otro tema importante sobre las relaciones como sobrellevar este tipo de cosas sin que lleguen a ser nocivas cabe recalcar algo muy importante aquí que no quiere decir que nosotros vamos a suplir el papel de un profesional como es un psicólogo o alguna persona así no es cierto nada que ver los conversatorios tienen como fin darnos un espacio sentirnos acompañados en todo en ese proceso que no siempre lo tenemos como yo ustedes habrán visto en el video la ingeniera Jocelyn menciona al inicio que se dio o se suscitó una situación que lamentablemente una de nuestras compañeras de la facultad pasó una situación de violencia bastante complicada y que ella fue digamos la red de apoyo en ese momento porque ella la chica no contaba con ningún espacio o a quien acudía entonces es más es el fin de tener ese tipo de conversatorios chicos y algo más que me gustaría agregar es que me siento muy agradecida por el espacio que estoy teniendo en este momento con ustedes como su ayudante no solo porque en cada práctica de laboratorio yo he compartido con ustedes mi conocimiento también he aprendido con ustedes sino por el hecho de que a pesar de que no he tenido el placer de conocerlos y espero tenerlo en algún momento me gustaría tener esa cercanía y que ustedes entiendan que no necesariamente nos conocemos pero que tienen mi apoyo en alguna actividad que quieran hacer ya sea de la materia ya sea de otro tipo de tópicos ¿no es cierto? y algo que me gustaría recalcar es que ustedes en semestres superiores ya van a ser ayudantes de diferentes materias ya van a van a avanzar en la carrera ¿no es cierto? por ejemplo me gustaría darles mi ejemplo en este caso me permito hablar de mí yo tuve cuando estuve en primer semestre varios ayudantes y recuerdo que pues se tornaban situaciones bastante desagradables en las que se hacían comentarios como que por ejemplo estos chicos tuvieron ayudantes que eran digamos desagradables con ellos entonces ellos replicaban este tipo de cosas en nosotros que éramos en ese momento los ayudados ¿no es cierto? y esos comentarios se han ido perpetuando varias veces en el que digo yo tuve un mal ayudante entonces yo voy a ser un mal ayudante porque fueron así conmigo entonces no chicos esto debemos ir cambiando estas cosas de yo tuve un mal docente voy a ser un mal docente yo tuve un mal ayudante voy a ser un mal ayudante no o sea estas cosas deben ir cambiando modificándolas yo les animo a ustedes que tomen la iniciativa de tener otro tipo de educación mucho ojo aquí no quiere decir que vamos a exigir y no vamos a poner de nuestra parte tenemos que ser coherentes con esas cosas por ejemplo no quiere decir que yo voy a esperar que mi ayudante me ponga 20 sobre 20 sin tener ningún tipo de participación yo en clase sin cumplir los deberes a tiempo mandándola a medias no nosotros debemos exigir una educación de calidad en cuanto a la misma relación que nosotros le ponemos si yo le pongo ganas esa materia si yo pongo todo mi esfuerzo eso se va a ver reflejado en mis calificaciones ¿no? y más que en mis calificaciones en el conocimiento que yo voy adquiriendo yo creo que una vez les mencionaba yo ahorita estoy tomando una materia que se llama simulación de procesos y son muchas cosas yo me doy cuenta que ya se interrelaciona muchas cosas de las que yo hablaba con ustedes hablábamos en la materia obviamente ya la parte del nivel de simulación de procesos y la parte industrial por ese tipo de cosas por eso les menciono es importante que ustedes más allá de que obtengan no sé sus notas de 20 sobre 20 se les quede el conocimiento de que sea algo que va a ser a largo plazo y no sea solo para que bueno aprendí ahorita y me lo olvidé ya la siguiente semana chicos me gustaría decir eso y si alguien quiere comentar algo sobre el video chicos vieron todos alguien no vio el video tal vez que me alza la manita y me dice no sé de qué me estás conversando Karen o todos vieron absolutamente todos a ver voy a preguntar voy a preguntar a un chico a ver Jorge estás por ahí yo sí sí por favor enciéndame tu cámara ya porque si no se me hace muy impersonal estar hablándole a la pantalla ya hola Jorge ¿cómo estás? ¿tú viste el video? sí ya tal vez pregunto ¿asiste alguna de los conversatorios que hubieron en el día de ayer y anteyer? no ok ya me gustaría saber tu opinión sobre este tipo de o las herramientas que se están buscando crear y fomentar digamos en este momento en la facultad Chota a ver el video primeramente sí fue como que bastante fuerte porque creo que la mayoría de hombres no podemos decir que hemos tenido ese tipo de situaciones normal es estadísticamente las mujeres son las que más tienen ese tipo de situaciones lamentablemente y pero eso hace que nosotros normalmente somos los que perpetuamos y ver ese tipo de videos te hace preguntarte si tú tienes si uno tiene ese tipo de de actitudes y y si es como que si tenemos como que los hombres tener empatía y hacer ese de autoanálisis y de deconstrucción como para dejar para en caso de que las hayamos tenido este dejar de tenerlas y saber también este ayudarnos entre todos pues o sea creo que solo eso muchas gracias Jorge por tu aporte me parece muy importante eso que mencionas de que a los chicos les cuesta bastante no es cierto hablar de esto por ejemplo en el video yo recuerdo que cuando se estaba planificando esta situación y buscábamos digamos que los chicos nos compartan pues sus situaciones si se sentían cómodas obviamente pues fue bastante difícil yo creo que más las chicas tenían esta apertura que los chicos y yo me preguntaba digo bueno será esto por el tema de la timidez un poco de no sé de la pena de lo que vayan a decir los demás o por qué crees que es esto Jorge yo creo que es porque hay esta cosa que la verdad viene del machismo en realidad es una actitud que viene del machismo que es decir que los hombres tienen que ser fuertes y que los hombres tienen que siempre los hombres que siempre bastante machismo bastante machista porque no podemos expresar nuestros sentimientos y claro el hecho de que no podamos expresar nuestros sentimientos y que después nos digan no es que vamos a hacer tal video o vamos a hacer tal charla para que tú cuentes tus o sea las cosas que tú sientes es como que lo ven como si estuviéramos siendo débiles entonces es por eso creo que los hombres no suelen mostrarse así ok me parece muy importante eso muchas gracias Jorge por tu aporte vas a apagar tu camarita no más muchas gracias bueno chicos yo en realidad si les soy sincera me siento bastante emocionado por este tema y por eso me tomé la atribución de hablarles el día de hoy de estas cosas porque la verdad yo creo que nunca se había hablado de esto al menos yo en mis cinco años en la carrera creo que jamás me tomaron me toparon estos temas jamás tuvimos digamos un espacio y creo que todos en algún momento hemos pasado por una situación de algún tipo de violencia en la que no sabemos cómo actuar no sabemos a quién acudir digamos yo recuerdo que una vez estaba en el bus y se me resucitó una situación bastante incómoda en la que yo estaba con un vestido y un tipo se me acercó y me puso la mano en la pierna y yo no sabía cómo actuar no sabía a quién decirle entonces yo digo quizá ahora si me volviera a pasar una situación así que espero que no me pase sé cómo actuar sé dónde ir sé a quién acudir sé que tengo un espacio a quien le puedo contar este tipo de cosas entonces ese es el principal objetivo por el que se ha creado esta red no con el fin esto quiero aclararlo muy bien no con el fin de sustituir el papel de los profesionales de la salud mental que se dedican a eso que es muy importante chicos si ustedes en algún momento necesitan acudir a ellos es totalmente válido sino como encontrar una red en la que tú te puedas apoyar si tú no tienes un espacio en tu hogar o en tu red de amigos en el que te sientas en confort para hablar de estas cosas o no te sientas bien es importante contar con otros ¿no? ¿qué hubiera pasado digamos si la persona que se acercó a la docente que ustedes pudieron observar el testimonio en el video no hubiera tenido esa apertura para escucharla y para apoyarla quizá la historia fuera diferente y esto pudo haber desembocado en muchas consecuencias lamentables afortunadamente no fue así entonces yo quiero instarles chicos repito nuevamente y perdón si soy tan repetitiva a que se animen a este tipo de cosas a que se animen a no solo a participar en actividades de la universidad que son académicas que obviamente son muy importantes y son muy chéveres sino también les animo a participar este tipo de cosas que son también importantes si ustedes quieren formar parte de la red pueden escribir directamente a la asociación pueden escribirle directamente a Daya pueden escribirme directamente a mí si alguien tiene quisiera hacer algún comentario de estos chicos tal vez tienen alguna duda o pregunta creo que no ok Melani te escucho Melani si yo quería acotar que que me parece muy bueno lo que están realizando ya que ese tipo de acciones de violencia de faltas de respeto son incluso de parte de nuestros propios compañeros e incluso en presencial vi varias acciones que se o sea que eran una falta de respeto y como tú dices uno no sabe cómo actuar en ese instante e incluso en línea siguen existiendo ni porque estamos lejos entonces yo creo que tanto como hombres y mujeres deberíamos aprender a respetarnos un poco más y de valorarnos como personas y así como usualmente yo escucho que ellos también tienen familia y nosotros también porque también escuchar de casos que mujeres les también existe una falta de respeto hacia los hombres entonces sí, sí me parece mucho porque claro en el video hablaba de profesores o de novios pero como digo o sea no hay que ir como muy lejos incluso de parte de nuestros compañeros muchas gracias Melanie por tu aporte lo que menciona Melanie es importante la principal o la norma que debería haber siempre entre nosotros es el respeto sobre todo en las personas que nos conocemos o que estamos interactuando en un espacio como estos lamentablemente no siempre es así por eso es importante la educación educarnos en este tipo de temas y que obviamente y es el tema que nuevamente les menciono se tocó ayer que las nuevas crianzas yo la verdad me sentía fascinada escuchándoles a las personas que son ya padres madres y como ahora están tratando de inculcar este tipo de cosas a sus hijos y yo me sentía encantada porque yo dije o sea como será en algunos años con esta nueva mentalidad con esta nueva apertura que hay o sea yo pienso que va a ser totalmente un cambio radical en la sociedad que quizá ahora tenemos bastantes índices de violencia tanto para los chicos como para las chicas y yo digo wow o sea yo me imagino en algunos años y digo ya esto va a cambiar y al menos es mi esperanza por lo que yo he estado escuchando en estas últimas semanas y en el conversatorio de ayer yo estaba encantada chicos por eso les digo tienen que asistir les invito a asistir son muy chéveres y si alguien más no tiene algo que decir sobre esto me gustaría agradecerles nuevamente a ustedes por brindarme este espacio y agradecerle al Inge por permitirme compartir con ustedes lo poco que yo sé y permitirme aprender conjunto a ustedes muchas gracias chicos espero que haya sido provechoso este semestre para ustedes en todos los ámbitos ¿sí? eso muchas gracias chicos y muchas gracias Doc y me están por ahí si me escuchan no me escuchan nadie me dice nada bueno se escucha fuerte y claro Karencita gracias a ti por todo este tiempo de trabajo recordarte que a inicio del semestre académico se envió una comunicación a las autoridades en el cual teníamos que pasar un informe ¿no es cierto? de tus actividades en esta en esta digamos posición asistente académica y de investigación algo así ¿no es cierto? porque claro no hay o sea formalmente no hay edantes de cátedra porque esos son convocados por concurso a través de la dirección de carrera como la dirección de carrera no los ha convocado pues el término es asistentes de investigación asistentes académicos de investigación exacto ya entonces no te olvides de eso Karencita enviarme el excel el informe ¿no es cierto? que eso debes ponerte de acuerdo con Daya para que hagan bajo el mismo formato ambas ¿no es cierto? y ya estamos y listo agradeciéndote por todo tu tiempo la ética y todo lo que has llevado durante este curso y pues éxitos éxitos para ti en el futuro de la carrera y estás por regresar que hagas un chévere trabajo de titulación o examen complexivo y pues pronto tengamos una nueva ingeniera química incorporada gracias y Carol algo que nos tienes que comentar yo quería hablar en nombre de todos mis compañeros y bueno en primer lugar agradezco porque si no yo decía que quería agradecer en nombre de todo el curso a Karen porque en este semestre nos ha ayudado muchísimo creo que ha sido una de las pocas ayudantes que nos ha motivado que más que todo en el sentido académico sino como persona y creo que todos estamos agradecidos por eso por enseñarnos un poquito más de lo que tú sabes y nosotros también aprender de ti igual desearte lo mejor y que seas un excelente ingeniero eso muchas gracias Carol y muchas gracias a todos chicos porque sé que hablas en nombre de todos tus compañeros yo estoy profundamente agradecida y encantada pues de haber tenido la oportunidad de trabajar el día de hoy con ustedes y todo este semestre les mando un abrazo enorme y espero tener la oportunidad de conocerlos en algún momento quizá cuando pase la pandemia gracias Karen que te vaya muy bien gracias gracias eso está con el micro eso ya le voy a decir gracias Karen gracias chicos muchas gracias entonces creo que con eso daríamos finalizado pues las actividades del día de hoy yo le voy a mandar al INGE cuando ya tenga listo todos los componentes de las notas y de igual el informe me pongo de acuerdo con Day correcto exactamente sí creo que les envío a ustedes del oficio en los cuales el título exacto ya entonces en base de eso se le da el informe con las actividades no es cierto los pares que se han hecho con las fechas etcétera y ya estamos listos vale ok gracias INGE que les vaya muy bien chicos ya nos vemos chao gracias 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 hasta luego hasta luego buen día chicos adiós